Gracias. Ok. Muy bien. Muy bien, Pamela. ¿Puedes, por favor, abrir una pestañita de la consola de MySQL nueva? ¿Te puedes ir ahí en ese mero? Ajá. ¿Puedes ir ahí en ese mero? Ok. Ya. Ya. Ok. Chicos, necesito que participen y le indiquen a Andrea cómo hacer ciertas consultas. Primera consulta, ¿cómo puedo ver las tablas que tengo en mi base de datos? Creo que era... Es con show tables, ¿no? Ajá. Ok. Y el nombre de la tabla, ¿no? Ah, pero primero queremos ver cuántas tablas tenemos, Pamela. O bueno, ¿cuáles son las tablas? O bueno, ¿cuáles son las tablas? Entonces, con show tables nos va a mostrar las tablas. Nada más, nada más por ahí es en plural. Tables. ¿Están, no, profe? Ajá, ajá. Ok. Entonces, ¿cuántas tablas tenemos? Dos. ¿Cuáles son? Empresas y máster inscripciones. Perfecto. ¿Qué columnas tiene máster inscripciones? También se tiene que hacer una instrucción, ¿no, profe? Ajá. ¿Alguien recuerda qué instrucción utilizamos para mostrar qué columnas tiene una tabla? Básicamente, para describir una tabla. Ahí sí sería ya select from, y el nombre de la tabla, ¿no? Ajá. Ok. Con select obtenemos los datos que están almacenados en la tabla. Por ahí, Andrea nos hace un comentario acerca de la instrucción describe. Entonces, describe, describe cómo es una tabla, describe la estructura, las columnas que tiene. Gracias, Andrea. Y el nombre de la, sí, de la tabla, ¿no, profe? Ah, es correcto. Ah, pero queríamos máster de inscripciones, Pamela. Ok. ¿Va? Sí, profe. Profe, tengo una duda. ¿Por qué falta el punto y coma, Pamela? Ajá, es lo que le iba a comentar. Sí. Ok. ¿Qué columnas tenemos? Eh, matrícula, nombre, a, qué, a, paterno, apellido paterno. Correcto, ok. Apellido materno, sexo, materia, cuatrimestre y calificación. Ok. Muy bien. Eh, es, es, es correcto, Pamela. Ahora, ¿qué pasa con el punto y coma? Si ustedes van a ejecutar una sola instrucción, aquí es importante que pongan atención. Si ustedes van a ejecutar una sola instrucción, el punto y coma es opcional. Yo siempre se los recomiendo para que no se les olvide ponerlo. Si tienen más de una instrucción, deben ponerlo de forma obligatoria. Aquí en el show table, Pamela, porfa, ponle un punto y coma. Ahora, selecciona las dos instrucciones y ejecútalas. Entonces, de este modo, ahora se ejecutaron dos instrucciones SQL. Si se dan cuenta, abajo en la parte donde están los resultados, hay dos pestañitas. Una dice result 3 y otra result 4. Entonces, el primer result corresponde a la primera instrucción. El segundo a la segunda. ¿Va? Ese es otra vez el show tables. Y el otro es el describe de master inscripciones. Entonces, por eso es importante que vayan poniendo punto y coma. Si ustedes tienen varias instrucciones en su script, así como ahorita que, por ejemplo, ya tenemos dos. Si queremos ejecutarlas todas de golpe, así como está Pamela sin seleccionar nada, haz clic en el botoncito de ejecutar, por favor. Nuevamente, se vuelven a ejecutar, pero ahora se ejecuta todo. Entonces, si ustedes no ponen punto y coma después de cada instrucción, van a estar generando errores. ¿De acuerdo? Sí, pero... ¿Va? Ok. Bueno. De la sesión anterior, habíamos estado trabajando con algunas cuestiones del select de forma básica. Veíamos que podíamos obtener con select asterisco, ¿qué nos traía? Me acuerdo de uno de, por ejemplo, poníamos select y luego asterisco from, y poníamos, digamos, empresa. Ok. Y podíamos poner este... Bueno, te representaba lo que era lo de la empresa. En caso de que... De que... Ay, perdón, es que está... No, no te preocupes. En caso de que pongamos select y pongamos los nombres de las tablas que queremos, por ejemplo, nombre del establecimiento o así, pues ya te daba... Lo seleccionaba lo que tú querías. ¿Nombres de las tablas o nombres de los campos, Pamela? ¿De los qué, perdón? ¿Nombres de las tablas o nombres de los campos? De los campos, perdón. Ok. Bien. Ok. ¿Qué más recuerdan de la sesión pasada, chicos? ¿Qué más recuerdan de la sesión pasada, chicos? ¿Para qué nos sirven los operadores aritméticos? Para realizar operaciones... Este va a quitar, ¿no, profesor? Ok. Por ejemplo... Sumas... Sumas... Ok. Entonces... ¿Pueden ver la pantalla de Pamela? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ahí está. Va. Es que a mí se me había puesto en negro. Ok. Pamela. Sí, profesor. Por favor, de la tabla empresas, ¿cómo pueden hacer un select que les muestre el nombre comercial de la empresa, sus ingresos mensuales y sus egresos mensuales? Si no me recuerdo, era select. Y después pondríamos... ¿El qué me dijo? ¿El nombre del qué? El nombre comercial. ¿También era nombre del establecimiento o era otra? Era el nombre del establecimiento. Después era... ¿Ingreso mensual dijo? Ajá. ¿Y el egreso mensual? ¿Y el egreso mensual? Creo, ¿eh? No me recuerdo muy bien. ¿Quién suele está no descrito? Ay, sí, sí. Dice que no. Ok, al final en tu línea, en la línea 5, estás agregando una coma hasta el final. Como esa es la última columna, ya no le ponemos coma, ¿va? Ok. Sí, pero... Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿alguien más? ¿Cómo podríamos calcular la utilidad? Ya tenemos los ingresos mensuales, los egresos. ¿Cómo podemos calcular la utilidad? Recuerden, la utilidad es la diferencia entre el ingreso y el egreso. Sería lo mismo, pero en este caso, agregar el AS. Por ejemplo, sería ingreso mensual. Menos. Y luego AS. Y luego utilidad. Ok. Muy bien, ya tenemos ahí la utilidad. Ahora, ¿alguien de ustedes sabe contabilidad? ¿O un poquito? ¿O tienen un papá que sea contador? Sí. ¿Saben qué porcentaje de la utilidad se destina al ISR? ¿O cuánto de impuesto se cobra por ISR? ¿Impuesto sobre la renta? Es que en la utilidad ya no se hace desde el ISR, es en la deducción. La utilidad es el margen de que ya te queda libre. Pero sobre ese, sobre lo que se calculan los impuestos, ¿no? O sea, calculas tus egresos, tus ingresos menos tus egresos. De eso que te queda es sobre lo que vas a pagar impuestos de ISR, ¿no? Pues estoy mal. ¿Va a venir Hacienda? ¿Me van a mandar un requerimiento? Creo que, profe, aquí dice que es del 1.45%. ¿1.45? Sí, aquí dice que para el 2020 la tasa del ISR es del 1.45%. Sí, a mí también me parece eso. ¿Es tasa de crecimiento o tasa de ISR? A ver, pegué el link en el chat. Es que se me hace muy poco. Miren, si quieren lo transmito a la pantalla. A baja. A baja. A baja. No, chicos, ahí está. Si es. Es que, bueno, a mí me apareció acá en otro que dice, ¿cuál es el porcentaje del ISR 2020? Bueno, 2020. Si gana, si la empresa tiene una utilidad. Esa es tasa de retención de ISR. No es el ISR total. Ahorita es un... Es que va a depender de la... Ajá. Ahora, ¿vas a mi vita? Ahí donde dice el blog contact... Compact? ¿Ese, mero? Si tu empresa gana entre $32,000 y $62,000... Es que estas ya se me hacen muy altas. Sí, de verdad. Tu margen de utilidad es del 30%. A ver, déjenme ver mi última declaración. A ver cuánto... De hecho, la hice ayer. Precisamente hablando de cosas tristes. ¿Tristes? Ah, 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 ah. Exacto. Declaraciones... 20-03. ¿Qué? 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 Diferencia la utilidad... 31, 75... ¿Cómo que calcular? 4,000, 85... A ver... Ah, ah, ah... 41, 85... Por 100... 31, 704... Me sale... No, no sé si porque soy persona física... Me sale un SR del 13.2... Es por su margen de ganancia. Sí, porque es menor a los 32,000... ¿Qué? ¿Qué marcaba aquí el...? Y después se resulta como persona física... Bueno, sí, eso sí. Este es como para empresas, ¿no? Sí, creo que sí, profe. Ok, entonces, vamos a ponerle un 30%. Entonces, si yo ya tengo la utilidad, ahora yo quiero saber cuánto tengo que pagar de impuesto por cada empresa. ¿Cómo le haría? Creo que es eso por el punto 30, ¿no? Es correcto, Pamela. Ahora, ¿cómo lo escribes en tu SQL para que te dé ese punto 30? No sé si se pondría utilidad por punto 30. Ok. Aquí creo que se le pone una coma. Sí, porque vamos a agregar aquí columna. Dice que no. Dice que el campo de la ciudad no existe, ¿no? Creo que sí. Sí, mira, ahí en donde dice mensaje, message... Ah, sí, sí. Ajá. Ok. Entonces, como no podemos usar el campo utilidad... ¿Otra vez ponlo, Pamela? Dale control Z. Sí. Va. Ok. El campo utilidad, ¿qué es? ¿Cómo está definido el campo utilidad? El ingreso mensual menos el ingreso mensual. Es correcto. Entonces... Bien, Pamela. Gracias, Nietzsche. ¿Y yo lo pongo así, Probe? Este... Pues a ver, pónselo, Pamela. Así vamos a ejecutarlo. A ver qué sale, diría mi sobrino. Aquí está, Probe. Ok. Ahora. El 30% de 294,925 es... ¿914,267, chicos? Repito. El 30% de 294,000 es 914,000. No, sí, Probe, porque es 10,000, León. Ok. ¿Qué está pasando? O sea, de hecho, el 20%, perdón, el 30% de casi 300,000 pesos serían 100,000 pesos. ¿Correcto? O sea, la tercera parte de 300,000 serían 100,000. Aquí estoy redondeando la utilidad de la primera empresa a 300,000. ¿No? Entonces, el impuesto a pagar tendría que ser de más o menos 100,000 pesos. ¿Sí o no? ¿Me cachan esta parte? 98,477. Ok. Serían los 98,000. Y aquí me están saliendo 914,000. ¿Qué está pasando? ¿No le está faltando poner este paréntesis entre ingreso mensual, menos egreso mensual por 30? Sí. ¿Por qué, Andrea? Porque si no se va a terminar, este, pues, sacando otro resultado con la operación. O sea, va a cambiar mucho si no se le agrega el paréntesis. Ok. ¿Recuerdan la jerarquía de operaciones, chicos? Sí, perfecto. Sí. Ok. Primero se realizan las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y restas. Entonces, lo que estaba sucediendo era que primero se estaba multiplicando el egreso mensual por punto 30 y teníamos el ingreso, se estaba restando el resultado de la multiplicación. ¿Va? Entonces, ahora, añadiendo los paréntesis, estamos dando una prioridad mayor. Primero calculamos la resta y luego realizamos la multiplicación. Y ahí están los números. ¿Ya son números más, más cueles? Sí, sí, sí. Ok. Ahora, Pamela. Mande, profesor. O bueno, alguien que igual y te ayude. Agrégale, por favor, la columna de estado. ¿Aquí? ¿En este mismo? Ajá, ajá. Después del nombre del establecimiento, ¿va? Sí. No, a ver, espera, espera. No, a ver, espera, espera. Dice que no existe. Entonces. Recuerda que si no recuerdas el nombre de la columna, ahí de tu lado derecho tú puedes ver las columnas, perdón, de tu lado izquierdo, o puedes utilizar la instrucción describe para que también te muestre las columnas. Pero no hay ninguno de estado, pero veo, a ver. Vienen los campos de dirección. Ahí está, está el nombre del asentamiento, o sea, la colonia. No, 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 no. Son nombres de actividades. Es como el giro. Está el código postal, después la entidad, el municipio. Entonces, ¿cuál es el estado? ¿Tienes entidad? Entidad, ¿no? Ajá. Correcto, Giovannini. Aquí está. Muy bien. ¿Cómo le hacen si yo quiero que me traiga solo las empresas de Hidalgo? Ah, ahorita le digo. Va. Creo que se ponía, bueno, select y luego se ponía from empresas y ahora... Ay, sí, era... Espérame, espérame. Ok, yo quiero las cuatro columnas que tienes ahorita, Pamela. Esas mismas cuatro, pero nada más de las empresas de Hidalgo. ¿Cómo, profe, no lo escuché bien? Nada más las empresas... Las cuatro columnas que estás mostrando ahorita, el nombre del establecimiento, la entidad, la utilidad y el impuesto, pero solo de empresas que están en Hidalgo. Ay, es que no recuerdo. Ok. ¿Alguien recuerda? Es como aplicar un autofiltro en donde solo vamos a seleccionar columnas que cumplan con una condición. ¿Sería con where? Es correcto, Andrea. Entonces, después, Pamela, después de from empresa... ¿Qué tal el punto y coma? Porque vamos a ampliar la instrucción. Pondríamos un where. Y después de where, debemos poner la condición que va a aplicarse para el filtrado de nuestras filas. Entonces, ahora yo quiero todas las entidades que sean Hidalgo, donde la entidad sea Hidalgo. O sea, lo escribo así. Es que aquí hay un... Bueno, en las instrucciones poníamos uno de estos, pero ese es mayor y ese no. O menor. Ok. Entonces, ahí en las condiciones vamos a usar operadores relacionales. Los operadores relacionales son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual que y diferente de. Entonces, tenemos seis operadores relacionales. ¿Cuál pondrían para saber que la entidad sea Hidalgo? ¿Igual que? Igual que. Es correcto. ¿Es la del signo de admiración? Con el signo de admiración es diferente de. Ah, ok. Entonces, es así. Ajá. Entonces, igual a Hidalgo. En mayúscula, en... Sí, en mayúscula, ¿verdad? No, dice que está mal. Entonces, ahora vamos a ver. En múscula. Ah, ¿no nomás seleccionábamos from, empresas, work, entidad y igual Hidalgo? No, tiene que ser todo el select, Pamela. Porque dice que está mal. ¿Qué dice el mensaje? Dice que el error del código... El error del código... Ahí dale en ocultar. En tu barrita que aparece donde dice dejar de compartir, puedes poner clic en ocultar. Ahí está. Entonces, es que dice que está... La columna Hidalgo está mal. Ajá. O sea, está interpretando a Hidalgo como si fuera una columna, como si fuera un atributo. Ajá. Pero, de hecho, yo quiero que Hidalgo es un valor. Es el valor de un campo. Y es una cadena de texto. Como es una cadena de texto, debe ir entre apóstrofes. ¿Me escucha, profe? Perdón, Pamela, como que te fuiste. Dime. Hola. Este... Como que te dejé de escuchar, Pamela. Escuché cuando dijiste, me escucha, pero ya después ya no. Ahí estás, Pamela. Hola. ¿Ya me escucha, profe? Ya te escucho, Pamela. A ver, espérame tantito. Es que creo que es por la batería. Espérame tantito. 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 ¿Se me escuchó bien? Se escuchó bien, Pamela. Ok. Entonces, recuerden que si vamos a trabajar con valores literales, con valores que puede tomar un campo, si son cadenas de texto o son fechas, deben ir entre apóstrofes. Entonces, en este caso, Hidalgo es un valor específico y debe ir entre apóstrofes. Es un valor literal, una cadena de texto literal. Esas son comillas dobles. Es comilla simple. Normalmente es el botoncito que está junto con el símbolo del question mark, símbolo de interrogación. Ay, ya lo vi, ya lo vi. Está ahí, está ahí. Sí, ole, ese mero. A ver, vamos a ver si lo sí. Ya. Listo. Muy bien. Ok. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profesor. Va. Ahora, vamos a hacer otro tipo de consultas. Cada empresa tiene un código de actividad y un nombre de actividad. ¿Es correcto, Pamela? ¿Cómo, Pamela? Perdón. Cada empresa en tu tabla de empresas tiene un nombre de actividad y código de la actividad. Sí. Primero, queremos que mostremos cuáles son todos los códigos y nombres de actividad diferentes que tenemos ahí en la tabla. ¿Podemos agregarlo aquí también, no, profesor? Este, ya no quiero las empresas, solo quiero el código y el nombre. Para saber cuáles son los diferentes códigos que puede, o los diferentes giros que puede tener una empresa. A ver, según yo soy así. Ahí está, profesor. Muy bien. Ahora, existe una instrucción para ordenar los datos. Por ejemplo, yo aquí tengo el código de actividad y está desordenado. Si yo los quisiera, quisiera ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, o bien de forma alfabética a través del nombre de la actividad, yo puedo hacerlo. Y es sencillo. ¿Cómo dicen en inglés ordenar? Order. Ok, entonces, Pamela, después de empresas, escribe order, by, y el nombre del campo por el cual queremos ordenar. En este caso, vamos a ordenar por código de actividad. Muy bien, vamos a bajar. Listo. Y si se dan cuenta, ahora ya en el código de actividad ya está ordenado de menor a mayor. Esta es una ordenación ascendente. Empieza del más pequeño y asciende al más grande. También podemos tener ordenación descendente. Es al revés, del más grande al más chico. Para hacerlo, después del order, by, después de la columna, nosotros nada más escribimos desk, desk de descendente. ¿Puedes hacerlo, Pamela, por fa? ¿De aquí? Después de tu columna, por la cual vas a ordenar. Ok, vas a ordenar por código de actividad. Entonces, ahora escríbele desk. ¿Le pongo el punto y coma? El punto y coma, por fa, ajá. Ya. Listo. Ahora el código de actividad está ordenado del mayor al menor. Pamela. Más de profe. Bueno, para todos, en realidad. Si yo quiero únicamente conocer cuáles son los códigos de actividad y nombre, yo los quisiera ver sin repetición. Ahí, por ejemplo, vemos muchos códigos, 72, 25, 19. Yo quiero ver solo los distintos. ¿Cómo dicen distinto en inglés? Different? No sé si es lo mismo. Ah, no. Distinto. De hecho, es casi cognado. Bueno, no es casi cognado, es incognado. Es distinto. Distinto. Es distinto. Entonces, ahora, para seleccionar solo las filas que sean diferentes para que no repita, después de select, Pamela, agrega distinto. Ok. Entonces, lo que estamos diciendo es, selecciona los códigos de actividad y nombre de actividad diferentes de la tabla 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 de empresas ordenada por código de actividad de forma descendente. Ya, por ejemplo. Listo. Y ahora sí, ya no me trae las repeticiones. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Para qué dijo que era el listing? Bueno, el... Ok. El listing, en tus resultados, tú tenías, hace un rato teníamos filas repetidas, ¿va? O sea, teníamos muchas filas con el código de actividad 722519, que es servicios de preparación de otros alimentos, ¿no? Lo teníamos muchas veces. Entonces, con Distinct, lo que hacemos es que solo te lo muestre una vez. Si hay filas que tienen esos mismos valores, ya no te los muestra. ¿Sí? Te muestra todas las filas que son diferentes. Ok, gracias, profesor. ¿Queda un poquito más claro, Eliana? Sí, gracias, profesor. Va. ¿Para alguien le genera dudas? No, profesor. Ok. Díganle a Pamela, por favor, cómo sería un query que me muestre todos los estados diferentes. Cada empresa tiene su ubicación. Entonces, ¿cómo le hacen para obtener todos los estados diferentes? ¿Cómo le hacen para obtener todos los estados diferentes? No se montó, ni chicos. No se montó, ni chicos. Ok, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Primero, ¿cómo muestras los estados, Pamela? Pongo el nombre de la, bueno, entidad. Ok. Y luego, ya pongo from empresas. Ok. En este caso, aquí le podría poner entidad, ¿no? Digo, este distinto. Ok. Bueno, sí, es como yo pienso, así se hace. Ya, perfecto. Tenemos empresas de Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y de Puebla. ¿Dudas, chicos? No, profesor. No, profe. ¿Y por qué no le dijeron a su compañera cómo hacerlo? Yo, porque pensaba que no estaba bien a, o sea, decirle así que estaba la instrucción, pero sí, sí quedaba tal cual como estaba. Ok. Bueno. Eh, ok, ahora, voy a, a tomar el, el, la pantalla un momento, Pamela. Sí, pero ven, yo creo que compuesto sí. Ya. Va, que va. Ahí ese word no, no, no era. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ampliar un poquito. Oh. Oh. La instrucción es select, ¿va? Con select yo obtengo información. Tengo que indicar de dónde. O sea, ¿de qué tabla? Table name. En select yo puedo opcionalmente poner distinct para que me muestre los... Para que me muestre solo los registros diferentes. ¿Va? Después del select, yo puedo escribir asterisco, que significaría todos los campos de la tabla. O puedo escribir el nombre de un campo, como por ejemplo el campo entidad, o el campo nombre del establecimiento, etc. O bien, puedo escribir una expresión, una expresión numérica con los operadores aritméticos, como cuando calculamos la... Utilidad. La utilidad y el impuesto. ¿Va? Esas son expresiones. También... Yo puedo... Yo puedo... Después del nombre de mi tabla, yo puedo agregar la cláusula where y una condición. Me va a ayudar para seleccionar o mostrar solamente las filas que cumplan esta condición. Que era como cuando elegimos las empresas que están en Hidalgo. Puedo también ordenar todos mis resultados con base en una o más columnas. Esto yo lo voy a hacer a través de escribir ORDER BY. Y el nombre del campo con base en el cual quiero hacer mi ordenación. Si lo quiero ascendente, puedo dejarlo así. Si lo quiero descendente, puedo escribir DESC. Esta parte es opcional. También puedo ser específico y escribir ASC si quiero un orden ascendente. O DESC si quiero un orden descendente. Entonces, pues ya nuestra... Nuestra instrucción SELECT, que comenzó siendo muy sencilla, se va haciendo un poquito más complicada. ¿Tienen dudas? No, profesor. No, profesor. No, profesor. Bueno. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces te regreso la pantalla para que sigamos haciendo otros queries, ¿va, por mí? ¿Sí, profe? ¿Sí se ve, profe? ¿Tienes? Todavía no, ya te están empezando a presentar. Ya. Listo. Vamos a seguir revisando algunas cuestiones relacionadas con, pues, el uso de los operadores, ¿va? Sí. Ahora, volviendo a la instrucción de la línea 4 a la 7, Pamela. Aquí. Que es en donde tenemos el nombre del establecimiento, la entidad, el ingreso mensual, perdón, la utilidad y la parte de impuestos. Sí. ¿Cómo tenemos, tenemos también operadores lógicos? Los operadores lógicos son AND, OR y NOT. Estos operadores me sirven para poder utilizar varias condiciones. Por ejemplo, en el web, yo puedo tener la condición de que las empresas estén en Hidalgo y que, además, su utilidad sea, no sé, menor a 500 mil pesos. Aquí tengo una duda, ¿se le agregaría otra vez Square o un, por ejemplo, una coma o algo así? No. No. Vamos a agregar un operador lógico. En este caso, yo quiero las empresas que cumplen las dos condiciones. La condición de estar en Hidalgo y la condición de que su utilidad sea menor a 500 mil pesos. Entonces, vamos bien, Pamela. Entonces, tengo entidad igual a Hidalgo, AND, ahora vamos a trabajar con la utilidad. Y era la, bueno, si no tenía una tabla que fuera utilidad, entonces se agrega lo de ingreso, coma, guión, mensual menos egreso mensual. Es correcto. ¿Hasta el punto 30, profe? No, porque el punto 30 ya es para calcular el impuesto. Ok. Ajá. Que sean, que su utilidad sea menor a 500 mil pesos. Sí, está bien, ¿no, profe? Ajá. Ajá. Ok, a ver, vamos a ver qué empresas tenemos. Sí, está bien, ¿no, profe? Está tardando un poquito, por favor, perdón. Sí, no, está bien, Pamela. Aquí está. Listo. Listo. Tenemos por ahí varias empresas, ¿no? Sí. Entonces, ya tenemos las empresas cuyo ingreso mensual es menor a 500 mil pesos. Y vamos a ver ahora, ¿cómo le harían para obtener estos datos, pero solo de las empresas, donde la utilidad está entre 200 mil y 500 mil pesos, y que están en Hidalgo también. Sería agregarle OR, ahí mismo después de 500 mil, ponerle OR y luego empresas. Y ya después la instrucción, bueno, el número, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero falta el otro, el de más, menos, igual, pero ya no me acuerdo. ¿Pero, pero, pero, no sería el profesor? Sí, ¿no dijo el profesor que era menor? Serían las empresas que están en Hidalgo, que tienen, y que tienen ingresos mayores, perdón, que tienen utilidades mayores a 200 mil pesos y menores a 500 mil. O sea, sí, lo dejaríamos. Primero, ¿por qué OR? Ajá, lo que le iba a preguntar. Porque se está, bueno, se está asignando como otra, por ejemplo, como aquí lo pusimos que era lo que se iba a solicitar. Ok, pero, aquí, primero, a ver, la parte, ahorita, vamos a, ahorita hacemos la lógica del OR. Vamos a, a ver, empresas, la columna empresas. Esta, yo quiero que la utilidad sea mayor o igual que 200 mil. No sería, no sería nada más ponerle el igual, o sea, quitarle lo de OR, empresas, y ponerle un igual. O, o dejarle, o sea, quitarle esto, y ponerle así. Bueno, no sé, no estoy segura, pero, ¿así? Ah, no. Ok. En realidad, vamos a analizarle. Yo les estoy indicando tres condiciones. La condición de que estén en Hidalgo. La condición de que la utilidad sea menor de 500 mil. Y la condición de que la utilidad sea mayor de 200 mil. ¿Sí vemos esta parte? Ajá. Tenemos ahorita ya dos condiciones establecidas. Tenemos la condición de la entidad, la condición de la utilidad menor a 500 mil pesos. ¿Cómo quedaría la condición de la utilidad mayor o igual que 200 mil pesos? O un signo de igual. Pero no, no estoy segura. ¿Por qué signo de igual, Pame? Bueno, es que ayer en el video, bueno, estaba viendo ayer el video de la clase pasada, y habíamos puesto, bueno, había puesto unos, ¿cómo le dicen los signitos estos? ¿De mayor que igual que? ¿Mayor que? ¿Menor que? No, bueno, de esos signitos había puesto que podíamos poner el select, la cantidad menor que o igual que o igual o así, ¿no? Entonces, yo diría que sería el igual para que representara como, por ejemplo, 500 mil igual a 200 mil. Por eso también lo había dicho lo de el de mayor que y menor que, pero dice que está mal, entonces no sé. ¿Por qué? A ver, el igual haría que se muestren solo los campos, perdón, solo las filas que tengan ese valor, que el valor sea igual a. Si el valor no es igual, no se mostraría. ¿Correcto? Sí. Y aquí yo quiero que la utilidad sea mayor que 200 mil. Entonces, vamos a tener operadores y operandos. El operador es el signo y el operando son los miembros o los numeritos, las columnas con las cuales voy a realizar la operación. En esta ocasión, pues, en esta ocasión, pues, son condiciones. En las condiciones, yo hago comparaciones. La operación es comparación. ¿Va? Ok. Sí, pero... Entonces, primero, ¿cuál es la utilidad mayor o igual que 200 mil? ¿Cómo obtienes la utilidad de ingresos o menos ingresos o menos ingresos, ¿no? Creo. Es correcto. Entonces, borro esto. Ajá. Y copio esto. Sí. Ok. ¿La queremos mayor o igual que 200 mil? Perfecto, Pamela. Ya tienes la condición. Ahora, entre la condición de la utilidad menor a 500 mil y la condición utilidad mayor o igual, perdón, mayor que 200 mil, debe ir un operador lógico. Los operadores lógicos son AND, OR y NOT. Entonces, ese es el que estaba diciendo mi compañera Elian, ¿no? El de OR. Ok. ¿Por qué sería OR? Porque... AND no... Bueno, no sé. El de AND no creo porque sería... Y ingreso mensual menos... Ah, puede ser, ¿eh? No sería porque se está... Como se está mencionando, otra... Como que... Ay, es que... O sea, por ejemplo, como otra utilidad, pero con otra... Con otra cantidad, ¿se podría decir? ¿Se podría decir que... Está diciendo que sea menor a 500 mil o mayor a 200 mil? O sea, como que especificando ya sea uno u otro. Ok. Esa lógica es correcta, Eliana. Que se cumpla una u otra condición. Pero yo en este caso quiero que se cumplan las dos. Entonces sería I, ¿no? Bueno, AND. Sería el AND. Porque quiero que las dos condiciones se cumplan. Básicamente, quiero que me traiga las empresas que tienen una utilidad entre 200 mil y 500 mil pesos. Ok. Vamos a ejecutar esta instrucción. Bien. 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 Gracias. ¿Puedo borrar las demás, profe? Este sí, ¿puedes dar clic derecho y clear? Me arrojo esto, profe. Sí, o sea, vacío, ¿no? Ah, o sea que no tienes ninguna empresa entre que esté en ese intervalo. Pero sí, hace un rato creo que salieron unas de 300 mil, ¿no? Sí. ¿O no eran 30 mil? No, sí eran 300 mil, creo. A ver, ¿puedo borrar tantito este? Ajá. Ajá. No, son 37 mil. A ver, ah, sí, sí, sí. Sí, 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 cierto. Sí, profe. Ok, entonces, en lugar de manejar los 500 mil, vamos a manejar empresas que tengan la utilidad entre 50 mil, bueno, menores de 50 mil y mayores de 20 mil. Listo. Sí, sé que no. Sí, sí está bien, ¿no? 20 mil, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué está haciendo? ¿Puedes volver a ejecutar solo hasta el 50 mil, Pamela? Sí, profe. Por fa. Sí. 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 No, ahora ya no aparece. ¿Qué está haciendo? A ver, ponle el 500 mil. Ok, vamos a ejecutarlo. Ay, no, 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 espera. Estamos haciendo lo de la utilidad, ¿no? De ingreso. Sí, 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 es correcto. Estábamos, nos estábamos guiando por la columna del impuesto. Sí. En lugar de la columna utilidad. Entonces, tienes impuestos, perdón, tienes utilidades entre... 125, ok. Vamos a mostrar las empresas que tienen utilidades entre menores de 500 mil y mayores de 125 mil. Ecolea, sí. Aquí está ya. Ahora sí, ¿no? Sí, ya. Muy bien. Ahora, en este caso, chicos, si ustedes analizan, yo estoy trabajando con el operador mayor y menor que, pero lo estoy haciendo sobre un mismo valor, en este caso sobre la utilidad. Yo estoy obteniendo las filas en donde un dato, en este caso el dato de la utilidad, está en un intervalo, es decir, en el intervalo entre 125 y 500 mil. ¿De acuerdo? Esto, yo puedo escribirlo de otra forma. Por favor, Pamela, copia toda la instrucción de esa línea y vamos a pegarla. Ahora, en lugar de escribir las dos condiciones que tienes para la utilidad, nada más vamos a dejarle hasta AND, ingreso mensual menos egreso mensual, le quitamos ese menor o igual que 500 mil y también, digamos, desde ahí borra hasta el final. O sea, aquí esto lo quito. Ajá. Ok. Ok. Ahora, en inglés, chicos, ¿cómo dicen entre? Por ejemplo, la taza está entre mis manos. Between. 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 Ok. Entonces, la utilidad debe estar entre, between, doscientos mil. Perdón, era ciento veinticinco mil, ¿no? Siento veinticinco mil. Y, quinientos mil. Ah, creo que me pasé el numerito. No, no, no. Ah, ya. Sí. Ya, profesor. Bien. Ok. Entonces, cuando se trata de intervalos, podemos usar between y nuestra instrucción, pues, es más, más fácil de leer. ¿Va? Sí. ¿Dudas? No, profesor, no, profesor. Todo está claro, entonces. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, una última cuestión interesante. Yo quiero que ahorita de estas, vamos, vamos a borrar ahora las condiciones. Bueno, vamos a hacer una instrucción nueva, Pamela. Sí, pues. Cópiate esa última que hicimos. ¿Esta? Ajá, ajá, para seguir trabajando con esas columnas, pero toda la instrucción es SQL, Pamela. Por favor. ¿Va? Echo. Ya. Ok. Bórrale las condiciones. Nada más deja el where y de ahí al final, bórralo. Ok. Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que esta instrucción, si yo la ejecuto sin condiciones, me va a traer todas las empresas? Me va a traer el nombre del establecimiento, la entidad, la utilidad y el impuesto. ¿Va? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, todas las empresas que tengan la palabra nixtamal en el nombre? ¿Cómo? Todas las empresas que tengan nixtamal en el nombre. Podemos poner where, nombre, nombre del establecimiento. No sé si se pone as, es que había otra palabra que te le digo. O no sería igual, y entre apóstoles es otra vez nixtamal o noxtamal. Ok, vamos a encontrarlo, nixtamal. Creo que sí es lo que dijo nixtamal. Igual, igual, y entre apóstoles, nixtamal. ¿Ah, sí? Ajá, está bien escrito nixtamal, ¿es correcto? Lo ejecuto, a ver si sí, está bien. Ajá. Sí, probé. Pero esta solo te trae una empresa. Oye, ya, ya, a ver. Y yo quiero todas las que tengan la palabra nixtamal. En este caso, lo que está sucediendo es que está verificando en cuáles filas el nombre de la empresa es nixtamal. No está verificando si contiene la palabra nixtamal. Yo quiero que verifique si contiene la palabra nixtamal. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No? Ok. Bueno, de hecho esto no lo hemos visto, chicos. Es el operador like. ¿Like? Like. Y no significa dedito arriba. Significa el cómo. ¿Va? Entonces, en tu condición, te quedaría nombre del establecimiento, like. Ahora. Aquí lo que vamos a hacer es que el valor no lo vamos a establecer tan explícito. Vamos a utilizar caracteres como DIN. O patrones. ¿Va? En estos patrones, yo voy a indicar que dentro del campo, dentro del valor, debe estar la palabra nixtamal. Puede estar al principio, puede estar en medio, o puede estar al final. Para indicarlo, yo le voy a poner ahí dentro del apóstrofe, un símbolo de porcentaje. El porcentaje, hagan de cuenta que significa cualquier cosa. O sea, entonces aquí, yo lo que diría es, el nombre del establecimiento tiene cualquier valor, o hay cualquier valor, y después la palabra nixtamal. Ok. Esto significa el porcentaje. Pero si lo dejo con un porcentaje, nada más al principio, significaría que la última palabra del nombre es nixtamal. Ok. Entonces la tengo que agregar al final igual. Es correcto, Pamela. Ah, sí. Y, a ver, vamos a ejecutarlo. Aquí está. Listo. Ahí está con nixtamal en medio, ¿no? Diferentes empresas que cumplen con ese patrón. Sí. Ok. ¿Dudas, chicos? Bueno, yo no, profe. No, profe. No, profesor. No, ok. Les voy a enviar por correo algunos ejercicios de práctica para realizar, pero ahora sobre la tabla de inscripciones. La idea del máster de inscripciones es que ustedes tienen algunos alumnos, nombres de personas, que son alumnos, y las calificaciones que han obtenido en algunas materias. Entonces, sobre eso voy a generar algunos queries. Estos queries no son para entregar, pero sí son para que ustedes practiquen. Y sobre esas prácticas, pues, yo les voy asignando participaciones. No tienen que enviármelas, pero las vamos a responder en la próxima sesión. Las participaciones, pues, son importantes para sus calificaciones, para ayudarles un poquito. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, les mando por la tarde el correo y para que lo verifiquemos el día jueves que nos toca nuestra sesión. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profesor. Si tienen alguna duda al respecto de la sesión de hoy, no sé si puedan comentarlo en este momento. ¿Todo bien? ¿Fácil? Tedioso, más que eso. Sobre todo cuando nos equivocamos, ¿no? Como hace un rato que estábamos tratando de calcular el intervalo de utilidad, pero estábamos viendo el campo de los impuestos. Entonces, bueno, son distracciones que ocurren, pero, este, pues, si le ponemos un poquito más de análisis, pues, podemos encontrar la falla, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, si no hay comentarios, si no hay dudas, nos veríamos el próximo jueves. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ajá. Este, yo le quería comentar, bueno, no sé si ya le hayan comentado otros de mis compañeros, pero me mandó un mensaje mi compañera Lipna, y me dijo que tuvo un problema familiar, que por eso no se pudo comentar, pero que en un rato le mandaba un correo. Ok, está muy bien, ¿va? Gracias. Ok. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Bonito fin. Profi. Sí, dime. Intenté hacer la conexión de la base de datos, pero me dice que falló, y de hecho, bueno, lo volví a actualizar, y me dice que si seguía el error, que contactara con soportes, pero no sé a qué se deba. Contactarás a tu administrador. Ok, a ver, dame un segundito. ¿Puedes compartir tu pantalla? No, ¿verdad? Ok, te comparto la mía. Ya tengo 150 mil millones de conexiones. ¿En qué equipo? ¿Puedes compartir tu pantalla? ¿Puedes compartir tu pantalla? En el 2, profesor. Sí, me escucha, profesor. ¿Elián? Ah, 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 enviado. Profesor, ¿te escuchas? Sí, en el equipo 2. Sí. ¿Sí? ¿Tú me escuchas? Creo que no. Sí, sí, ya lo escucho. ¿Me escuchas, Elián? Ok, va. Es equipo 2, equipo 1, equipo 2. Una nueva conexión. Hacia... Es que yo tengo el SQL, pero la versión 5.icachón, creo. Ah, no. No importa, Elián. ¿No? No importa, es la misma forma de establecer las conexiones. Ok. Entonces, estamos con el equipo 2, el host. Es este. Digo, para verificar los datos. Espero no haberme equivocado. Esta es la base de datos, que aquí entra como el default esquema. El usuario. Username. Y la contraseña. ¿Ves? Este, sí me dan los datos, Elián. ¿Sabes qué podría estar pasando? Ah. Si estás copiando y pegando, por aquí, como que al final, mira, en estos, si yo selecciono hasta el final, nada más queda seleccionado hasta la C. Pero en el password, como que se selecciona un espacio. Entonces, a lo mejor está yendo la contraseña, incluyendo ese espacio que está como al final. Ok. Nada más sería cuestión de checar esa parte, ¿va? Sí. Ah, pero, por ejemplo, en el primero, que es el de MySQL, ¿se copia todo o nada más desde el igual? O sea, desde la BD7. Ah, desde el BD7. Ah, ya, es que yo lo estoy copiando todo. O sea, desde el MySQL, ajá. Entonces, desde BD7 hasta... Hasta el .com. .com. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Sí. Sí, nosotros es para que sepan a qué valor se refiere. Ah, ok. Este es el add-on host, la base de datos, el usuario, el puerto y el password. ¿Va? Sí, profesor. Ajá. Entonces lo voy a volver a... a conectar. Ok. Si yo creo que ha de haber sido eso. Va que va, Elian. Sí. Muchas gracias, profesor. Vale, bonito día. Gracias, igualmente. Nos vemos. Bye. Chao. . Gracias por ver el video.